Te doy la bienvenida a este curso en el cual te voy a enseñar cómo sacar el máximo rendimiento a los condicionantes medioambientales que engloban a nuestro proyecto. Para ello me voy a apoyar fundamentalmente en el programa de Autodesk Forma. Autodesk Forma es un software que se basa en el cloud, en internet, por lo tanto no necesitaremos instalar nada en absoluto. Es un software de planificación que se utiliza no sólo en fases iniciales de diseño como veremos, pero también en fases más avanzadas. Autodesk Forma sostiene tres pilares fundamentales. Mejorar la eficiencia ya que tiene una configuración muy intuitiva. Lo más importante es que está basado en datos en tiempo real y esto confiere un carácter muy sólido a Forma. También esto es muy llamativo ya que vamos a mejorar la colaboración con Forma gracias a su apartado en cloud. Destacaría de forma la toma de decisiones que están fundamentadas en ese análisis de datos en tiempo real. También nos permitiría evaluar y optimizar esas decisiones que estamos tomando en nuestros proyectos gracias a esos datos y sobre todo esa transferencia de datos que nos facilita un incremento en la colaboración. Si os lo estabais preguntando, pues por supuesto Autodesk Forma, todos los datos que recoge están potenciados con inteligencia artificial. Todo esto me hace pensar que Autodesk Forma va a ser muy beneficioso a la hora de proyectar en todas las etapas del proyecto y es así. Pero ¿cuánto cuesta esto? Bueno, ya me imagino que seguro que tienes una licencia de Autodesk porque estás utilizando Revit. Así que la respuesta es cero. No nos va a costar nada con la licencia de Autodesk Revit. Podremos iniciar sesión en Autodesk Forma y utilizarlo sin ningún tipo de problema. Así que estoy entusiasmado de comenzar este curso y de ayudarte a superpotenciar esas fases de diseño.